Nosotros somos ojos caminando en la acera Yo siempre la rolo con puro huella de veras Que entieras, que esperas, tu ya quisieras La neta que te desesperas, pinches viejas argüenderas Puros argüenderas, loco que no se la rica Loca está la clica, mejor lleve la ranita La banda está maldita, no creo que usted nos conquita Ni el señor nos quita, ni una verga y se respita Loco somos poco rolando en el terreno Caminando por la checa Así vivo la vida de pandillero Por mi vida de bandolero Nací en el guero, pero No me olvido de donde vengo Para los letros somos, vamos En la calle crecimos y andamos Bandoleros somos y vamos Lo que usted desnota nos dejamos Nos flotamos con Toño para el refuego La calle no es un juego En la plato con Toño no soy nuevo Pinche morola me huevo Bandolero con frilero bajo el tramo En la pinche lo que era compramos de a dos, tres gramos En zapatos en la pinche chompa No me gusta la bronca pero toco por los compas Le revito la trampa y con el ojo bien morao La chile en mi perro que en la calle estoy bien calao Estoy acostumbrado a que nos monten a la tira Si se parran los huecos no más pues la bronca tira Resisto, te respira por toda la pinche zona La debes, no la pagan Te caemos a tu cantona, Simona Uno pinche rapero, culero Crecido, saque, nanguero Por gusto somos bandoleros, men Bandolero yo soy Pa' donde quiera que voy Y soy con mi son voy Siempre de vex y roll Saben que locos estamos Venenos, acetanianos Diferentes barrios Pero os he sido hermanos Que nos han dejado abajo Cuando nos hemos bronqueado Por culpa de chaval En el hospital hemos estado Pero seguimos de pie Con más tinta la piel Se juntaron las clicas Que esta es la pura miel Si no le cree que galeme Junto a los departamentos Nunca ha cambiado de aquel Venenos de nacimiento Nunca se vive real Sin dar paso pa' atrás En el barrio y en Aztlán Conocito como el crash Bandoleros somos vamos En la calle crecimos y andamos Bandoleros somos y vamos Lo que ustedes notan Nos flotamos Nos flotamos con Toño Para el refuego La calle no es un juego El aflito con Toño No soy nuevo Pinchen pro la me huevos Primero patillero Luego activando olero Rapido en el guero Que se prende el cerro Pierro gulandros Vengan a dar pelea Vamos a ver De que cuero salen mas pebreas Zapata y troncón No me aguantan los rerounds Ya solos pa' no chon' Pa' que caigas en knockout Como los tipos de antes Tiros de a caballeros Traete a tu clica de hotos Aquí somos unos perros En poison AZN Madafaka Que le placa placa Yo le marco a la calaca Click Se me aplacan Se acabo su carrerita Aquí tenemos fierros No navajitas Whatsapp Madafaka Seguimos de bandoleros Venemos por la calle Detonando los buenos Vida por mis plantas Por donde quiera que voy De calle a calle Homie bandoleros Hoy Nos encanta la calle Rolar por las aceras Aquí sigue la fiesta Con perras y loqueras Salí del barrio Y eso fue lo primero Vida de bandolero Vida de callejero Comida de verga De la calle somos adictos A putas eras Porque somos peligrosos Si esta apagado el cerro Homie pues yo lo prendo Verde por no hay cura Sigo de bandolero Bandoleros Somos Vamos En la calle crecimos Y andamos Bandoleros Somos Y vamos Lo que ustedes notan Nos fletamos Nos fletamos con Toño Para el refuego La calle no es un juego El aflito con Toño No se niego Y se murola me huevo Dos Es el vocal Yo estaba bien morro Inicié de pandillero No cargaba dinero Me convirti en bandolero Me aprendí en el guero Conocí que es la finanza Si empezaron las riñas Yo nunca les daba fianza Porque confianza tengo en el barrio en el que crecí Delibrado de varias por eso es que sigo aquí Bien activo Siempre grifo Con mis homies Me la rifo Pegando vela junto con todo el barril Porque andando descuidado es como te puedes morir Y no pienso mentir Es que así le voy a seguir Haciendo lo que aprendí en la yeca Para poder vivir Me vivo veneno Me la rifo con mis perros en el barrio Por la noche rola en el vecindario Aquí se cuaja la pura crema y nata Voy en tras de bravo el mas morro que abarata Nos falta el dinero Hacemos finanzas Somos bandoleros Buscamos la tranza De noche los locos hoy alteran Un puro pandillero que se mueve por mi acera Se ponen sus pies junto con la ZN Guache viene el panorama Vea si le conviene Somos bandoleros Los mas locos del puto quiero Bandoleros somos vamos En la calle crecimos y andamos Bandoleros somos y vamos Lo que ustedes notan nos fletamos Nos fletamos con Toño para el refuego La calle no es sin fuego El aflito con Toño no soy nuevo El jambro la me huevo Vos...